Hola a todos en este vídeo introduciremos la divisibilidad de polinomios dados dos polinomios pdx y qdx diremos que qdx divide a pdx si existe un polinomio cdx tal que pdx es igual a qdx por cdx entonces escribiremos qdx una raya vertical pdx y si qdx no divide a pdx escribiremos qdx una raya vertical tachada pdx observa que la definición de divisibilidad de polinomios es la misma que dábamos para la divisibilidad de números naturales allí aparecen números naturales, aquí polinomios aquí también se tiene que el hecho de que qdx divida a pdx ya sabes eso que exista ese polinomio cdx tal que se cumpla la igualdad anterior pues se cumple también que qdx divide a pdx esto es equivalente a que al realizar la división de pdx entre qdx esta sea exacta, así esta será la forma de comprobar si un polinomio divide a otro vamos a presentar algunos ejemplos en el primer ejemplo veamos si el polinomio x al cuadrado más 1 divide a x al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 3 esto por definición es ver si existe un polinomio cdx tal que al multiplicarlo por x al cuadrado más 1 nos da x al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 3 pero como sabes esto es equivalente a que al realizar la división de x al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 3 entre x al cuadrado más 1 sea exacta nosotros lo vamos a ver así, vamos a realizar la división dividiendo pues ya sabes es x al cubo menos 3x al cuadrado más x menos 3 que tiene que estar ordenado y completado y como puedes ver está ordenado y completado y ahora dividido entre x al cuadrado más 1 y ahora dividido entre x al cuadrado más 1 que tiene que estar ordenado como ves los da pues se copia ahí, no hace falta completarlo entonces empezamos la división dividimos los monomios de mayor grado x al cubo entre x al cuadrado pues esto te queda x que ponemos en la parte del cociente y ahora x por más 1 te queda más x nos ponemos aquí debajo del monomio de grado 1 x sin signo si da más no pones el signo y ahora x por x al cuadrado eso te queda x al cubo no se pone el signo cuando da más porque ya sabes que ahora se cambia el signo y entonces pues realizamos esta operación x al cubo menos x al cubo se van pues no ponemos nada ahora menos 3x al cuadrado ahora más x menos x pues te da 0x aquí sí que ponemos más 0x porque lo que pongas en la parte del dividendo tiene que estar ordenado y completado y ahora menos 3 y seguimos esto hace el papel del dividendo ahora es un nuevo dividendo dividimos los monomios de mayor grado menos 3 x al cuadrado entre x al cuadrado pues esto las x al cuadrado se van te queda menos 3 que ponemos en la parte del cociente y tenemos menos 3 por más 1 queda menos 3 cuando da menos y que pones el signo menos y menos 3 por x al cuadrado menos 3 x al cuadrado entonces ahora cambiamos el signo más y hacemos esta operación y observa que se va a ir todo menos 3 x al cuadrado más 3 x al cuadrado se van no ponemos nada más 0x no ponemos nada y menos 3 más 3 pues eso te queda 0 entonces observa que el resto esto que hemos puesto aquí es el resto es 0 y por lo tanto tenemos que la división es exacta y ya sabes que si la división es exacta entonces sí que se tiene la divisibilidad x al cuadrado más 1 divide x al cubo menos 3 x al cuadrado más x menos 3 ponemos aquí sí ahora veamos si x más 1 divide x al cubo más 1 pues directamente vamos a la división tenemos que realizar la división entre paréntesis vamos a poner x al cubo más 1 dividido entre x más 1 y entonces pues como dividimos por un polinomio de grado 1 vamos a aplicar la regla de Ruffini entonces tenemos que ordenar y completar el dividendo es x al cubo más 1 vamos a ponerlo ahí entonces ordenamos y completamos observa que ya está ordenado falta completar x al cubo ahora falta parte en x al cuadrado y parte en x más 0x al cuadrado más 0x más 1 y entonces aplicamos la regla de Ruffini estamos dividiendo por un polinomio de grado 1 entonces arriba escribimos los coeficientes del dividendo tenemos x al cubo que es 1x al cubo más 0x al cuadrado más 0x más 1 y ahora aquí en la parte izquierda pues dividimos entre x a más 1 1, pues ponemos un menos 1, bajamos el 1, menos 1 por 1 es menos 1, 0 menos 1 es menos 1, menos 1 por menos 1 es 1, 0 más 1 es 1, menos 1 por 1 es menos 1, y 1 menos 1 es 0. Genial, ya sabes que esto es el resto, esto que tenemos aquí, a mí el cociente no me hace falta, porque simplemente tengo que comprobar si la división es exacta, como el resto es 0 la división es exacta, la división es exacta, y como la división es exacta tenemos que sí que se tiene la divisibilidad, sí. Finalmente veamos si el polinomio x menos 2 divide al polinomio menos 2x al cuadrado más x al cubo menos 3, pues realizamos la división, ya sabes que dividimos, pues menos 2x al cuadrado más x al cubo menos 3 entre x menos 2, y como dividimos por un polinomio de grado 1 lo vamos a hacer también por Ruffini, pero antes de ello, pues el dividendo tiene que estar ordenado y completado, observa que ni está ordenado ni está completado, entonces pues vamos a ordenarlo y completarlo, entonces nos vamos a poner aquí directamente en la parte derecha, tenemos que es un polinomio de grado 3, el monomio de grado 3 más x al cubo, tendríamos x al cubo, ahora grado 2 menos 2x al cuadrado, grado 1 no aparece, ponemos más 0x y el término independiente menos 3, ahora sí que está ordenado y completado el dividendo, entonces por la regla de Ruffini pues ponemos el esquema, arriba ponemos los coeficientes del dividendo, tenemos x al cubo que es 1x al cubo, ahora menos 2x al cuadrado más 0x menos 3, dividimos por x menos 2, luego aquí ponemos un 2, bajamos el 1, 2 por 1 es 2, menos 2 más 2 es 0, 2 por 0 es 0, 0 más 0 es 0, 2 por 0 es 0, y menos 3 más 0, menos 3, este es el resto, el resto es distinto de 0, por lo tanto la división no es exacta, y entonces no se tiene la divisibilidad, ponemos arriba, no. Y con esto terminamos los ejemplos que queríamos presentar sobre divisibilidad de polinomios, en el próximo vídeo introduciremos la factorización de polinomios, no te lo pierdas.